Comienzan a verse las definiciones de esta primera ronda que va a determinar quiénes son los que se van a quedar para jugar por los ascensos o, en el caso de la primera A, por el campeonato de Metropolitano para entrar después en los precios. Y está los que van a tener que defender con un incidente su lugar para tratar de quedarse en la categoría. Y ahora que está muy, pero muy contenta, sospecho, aunque ayer hacía cuentas a lo loco, me imagino, es ni más ni menos que Sofía Macari, que es capitana, seguís siendo capitana, ¿verdad? Sofía Macari y San Fernando. No sé, pero en algún momento te arrancan la cinta, ¿viste? Dicen a esta chiquita. No sé, siempre voy a darse malas y yo lo único que espero es que sigas amulando y se quede ahí en el amague. No, decís eso y después te veo. Está bien, de insulto en insulto, pero corriendo, te vas por los 10, 12 kilómetros, no sé, después, obvio, me imagino que te des amigo, se ven quienes se los guía, pero bueno. No, no, porque si no corro después esos 10, los guía, entonces voy haciendo, no llego a alcanzar a los bajos, porque tengo que entregarlo un poquito más que el resto de mi club. Y bueno, igual yo te voy a decir una cosa, ya te habrás dado cuenta de esto, mi querida Sofía, que uno a medida que está pasando el tiempo, ¿viste qué? Las más pendejas, un poco que no corren todo lo que pueden, porque saben que les sobra. Entonces, vos, lo que vas haciendo, vas pensando con garra, cuando ya la agarra, ni siquiera alcanzó, ahí es donde está la inteligencia. La verdad es que este año, al principio duré, pero la verdad es que después me siento bien, esa es la realidad. Si en el momento que vea que me falta o que no estoy a la altura del equipo, lo que sea, o que no aporta nada, ahí me iré. La verdad es que por ahora disfruto mucho jugar los avos, así que seguiré un poquito, no sé, después ya me iré, lo veré. Lo que pasa es que, como dice Agustín Pesolaro, ¿cuándo se va a inventar la pastilla del precalentamiento y de la pretemporada? Sí, sí, te juro que sí. Porque eso es lo que mata. No, 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 la verdad es que gracias por eso, después vamos a correr, así que hay que darle bola a esas cosas. También hablamos de dos igual, ¿eh? Y hablamos de dos, pero es que yo, si tengo la pretemporada, como era que hacían las chicas, yo ya no te corro más. No, aguantaste, no aguanto. No, yo ya estoy, ya estoy para otra cosa. Sí, ya, Sofía Macari, bueno, debe estar contenta, supongo que haciendo un montón de cuentas, porque San Fernando ha logrado lo que se proponía, y le costó un poquito más, pero estar entre los diez mejores de esta primera ronda, ¿es así? Sí, la verdad es que, por lo menos ayer nos teníamos un poco de duda por el tema de cinepate, ¿no? Yo soy una persona que nunca miré a la tabla, nunca, 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 porque me pongo más nerviosa, y la verdad es que ayer yo sabía que ganando entrábamos, y bueno, quería que ganemos un gran más. Por eso cuando me dio el partido, me pasó que me fui caliente de sol directamente, después tal rato Maru Lotto me mandaba diciendo que qué pasaba, que habíamos clasificado. Así que ahí me caldó un poco, bueno, me costaron un poco de las cuentas, y la verdad es que estoy contenta porque quizás sufrimos más de lo esperado, pero bueno, hoy está todo muy parejo, porque la verdad es que cada fin de semana es sorpresa, así que tenemos un año complicado con bajas que se van, que vuelven, y seleccionado, pero bueno, hay que acomodarse, no son las realidades, así que nos están contentos y ahora miramos bien. Pero además estamos jugando un partido contra un equipo quizás, pero porque la arquitectura nunca es un partido facilito. No, la verdad es que la arquitectura, todo el mundo dice cómo juega, o sea, se cierra atrás, se cierra, pero bueno, saben muy bien de lo que juegan, este año están haciendo una campaña buenísima, creo que se los he hecho ya arriba, así que en estos diez, así que sabíamos que iba perdudo, con suerte era el Sanfer, y que dependía de nosotros, lo que yo decía a la chica, que nosotras solas nos metimos en este día, así que había que estar como sea, y hacer más cargo de eso. Así que bueno, la verdad fue un partido durísimo, cerrado, donde parábamos mucho, tuvimos todo el tiempo en el arco de ellas, pero bueno, hicimos gol, ellas llegaron una vez, nos dio un gol, así que bueno, nos fuimos con ese empate, que al final nos metió. Y acá viste donde entra a jugar esa, la vieja frase de Venezuela a ganar. Sí, obvio, por eso yo siempre digo a la chica, todo el mundo dice, uy, qué equipo tiene, pero bueno, creo que somos muy buenas jugadoras, que tenemos que terminar de aceptar muchas cosas, tenemos que avanzar en muchas cosas, y a partir de eso creo que vamos a dar un salto. Pero bueno, nada, es un equipo que viene bien hace años, o sea que tampoco podemos quejarnos, y en serio tuvimos buenos partidos, pero fuimos irregulares. Así que nada, esperemos que consigamos esa regularidad para ahora, para los que vienen. En iguales condiciones, pero con un poquito todavía más de chancuí, está Belgrano, que también tiene 20 puntos, pero tiene un partido menos, porque ustedes ya completaron la fecha, el partido que tenía que jugar contra el Kovac, ya está, y el haberle ganado a Kovac, les complicó la vida a las de a Kovac, porque te cuento que tienen 19 puntos, un todo jugado, y si el SIC empata, ya se pone en igualdad de condiciones, pero con diferencia de gol, lo mata y entra el SIC. Y, claro. Te encanta eso. Sí, de hecho, por eso lo queríamos decidir ayer, porque si no, tenía que empezar a esperar, que juegan los equipos, que no juegan allá bien, que juegan la otra. Sí, de acuerdo. Fue un sufrimiento terrible, así que, la verdad que fue cerradísimo, porque ves la tabla, ganabas un partido, quedas quinta, perdidas, quedas afuera, fue muy jugado todo, pero bueno, este torneo te daba la posibilidad, quizás, de tener una buena ronda, y, sin embargo, empezar de cero ahora todo. Ahí está hablando Sofía Macari, jugadora de San Fernando, nos está contando acerca de la clasificación de San Fernando, para el top ten de este metropolitano, que va a iniciar su segunda rueda, ya dentro de otra semana, porque va a venir después del proceso, ya lo que va a ser importante, digamos, Sí, empezamos, como rey, que empezamos todo de cero, que eso, la verdad que está bueno, porque se hace cambiar un poco el script, ya sacarnos toda la, la tensión que tuvimos en este último tiempo, que la verdad, por lo menos como lo vio yo, lo pasé bastante mal, porque, el frío después, no solo que, que vas a jugarte con equipos, que le tienen a jugarse todo, vos estás con la, con la nerviosa de, de no querer bajar, con todas las divisiones que te acompañen, y mandas a las manchitas, a jugar también, otras cosas, así que me parece que, no solo es, la gana de nosotras, sino también, que tenés un club atrás, así que bueno, con suerte podemos crecer, sí, más vale, ¿tú realmente hace la diferencia, por ejemplo, de una jugadora como, Eugenia Trinchiniti, que justo en el partido, este no lo tuviste? ¿Y yo qué te voy a decir? Sí, obvio, no sé, ¿te voy a usar por qué te pregunto? Porque vos estuviste del otro lado, ¿y sabes lo que pasa cuando salís, y cuando volvés? Sí, la verdad que sí, a ver, yo creo que, yo siempre, por algo, se han seleccionado, pero son las mejores jugadoras, es así, tanto Flor Mundial como ella, se nota un montón, cuando no están, porque hacen diferencias, pero, lo bueno es que están, la verdad que yo prefiero que se haya ido Chillo también, que se haya ido, Eugenia, son más jugadoras, la verdad que cuanto más es que, mejor que los hombres, lamentablemente, contamos con Chillo, que para mí es crack, y bueno, por suerte la tuvimos ayer, que hizo un golazo, entonces, nada, es complejo un poco el tema, pero, pero bueno, la verdad que sí, hacen diferencias, Eugenia es una vez, es, para mí es la jugadora del futuro, del presente futuro, porque la estoy acá en el club, porque tiene una mentalidad, porque soy alguien, porque es compañera, buena persona, no solo porque corre, y porque es buena jugadora, que me parece que tiene un montón de cosas, porque tiene ganas, y tiene un lado, o sea, un montón de cosas, que creo que, que para mí es genial, yo le tengo mucho cariño. Porque en esta segunda rueda, además, lo que te va a pasar, es que además de Eugenia, que hay que dar, pero probablemente, termine también, yendo a jugar a Estados Unidos, viste, por la Copa América, que también, pase, pase que se va, se va a Luis Alineati, o no. Sí, se va a Luis Alineati, a jugar al polio de la ciudad. Y ahí, viste, también te sería, porque Luis Alineati, es una jugadora, no solamente agredida, sino que tiene, mucha, mucha capacidad, ¿a qué? De recuperarse la pregunta, ¿no? Sí, que ahora, de cara a la, ahora el sorriso, nos quedamos sin cine, sin Ubi, sin El Namedi, sin Eugenia y Floppa, cuando viajen, la verdad que sí, pero, ¿qué vamos a hacer? No, no, yo no quiero que estén, en el seleccionado, por más de que después, me quieran morir, cuando no las tengo al lado, pero, después hay un montón de chicas, que realmente, se esfuerzan mucho, yo, Eugenia se va, con un compadre rico, la chica, que yo la entrenaba, que no jugaba más, jugaba más de la estertera, pero que se viene rompiendo, la alma ha caña, o sea que, yo la voy a traer como si fue Eugenia. Pero en algún momento, habíamos hablado, al que justamente, ese cambio, le iba a tomar un tiempo, porque era un equipo muy, muy joven. Sí, y ahora, ¿qué van? Bueno, ¿viste? Te mato, porque, sí, tienen un equipo hiper joven, pero, fueron demasiado buenas, mejoraron demasiado. Pero bueno, sé que yo, no, es una gracia, porque yo, tengo un equipo completo, nada, es lo que yo quería, queriendo hace años, que madurguen, que estén todas, que vayan creciendo, que pasen años en la primera, o sea, pero yo, estuve siete años afuera, ¿qué les voy a decir? Que no se vayan, no puedo, o sea que, nada, cada uno tiene que tomar su mejor camino, lo que sea mejor, lo que sí yo le digo, es lo que yo hoy, me arrepiento de estar tanto tiempo afuera, porque, la verdad que jugar como, jugar en tu club, no tiene comparación de nada, es que, pero bueno, nada, uno lo ve ya con, con cierta edad, y con, con ya muchos años. Y con el día de lunes, porque ya lo viviste, ya está. Eh, Sofía, vos me decís, qué bueno que tengo yo yo jugar, es que me hizo un golazo ayer, generó el espate, este, y demás, y él sí se quedó en algún punto, también es un logro de equipo, pero, es importante como, destacar esto, y vos, le pagaste con un bautismo, o sea, una delincuente, mira, porque, la tuta se viene la que está dentro, pero, ¿por qué ahora? es que no sé, nunca le habíamos bautizado, no sé por qué, y así es cuando me pasa la lista, de las que iban a bautizar, luego te aparece, si yo, disfrazado, ya no me encargo nada, me encargan las jóvenes, y a veces, si yo, disfrazado, ya dije, está jodido, no lo podía querer, así que, bueno, como, a mí me consideran como la más buena para cortar el pelo, porque me da la, si me apunté, si me apunté, yo pedí porcillo, pero no me dejaron, al final me hicieron pelota, pobre chica, pobre chica, así que si le corté a Juki Juki, una de mis pollas, y, y bueno, la dejé, creo que bastante bien, la verdad que sí, bueno, la veré, y entre todo, igual supongo que le han estado muy buenos, esos bautismos, porque cambiaste la despedida del cabebol, por los bautismos, sí, sí, no, igual no llegaba, con el tripartito no llegaba, pero, no, no me manda, nada, si me manda, mejor que clasifique, porque perderse la despedida de Cadenay, así que tenía razón, yo la de, en su momento, yo la de Lenzo, pero bueno, no pasa nada, no se puede todo, de haber disfrutado callas, no se puede todo, y escucha, mi vida, otro acontecimiento, donde te merecías estar, en el cárcel de Tresi, no me invitó, me voy a morir, me voy a morir, y qué lindo que te hice, lo seguí, lo seguí por toda la red, los planes, me voy a morir, si yo te cuento, que tengo un amigo, que fue invitado, y le dijo que no, vos que me decís, porque era un chino, porque estaba muy ocupado, y no podía ir, un chino, porque estaba muy ocupado, pero, no podía ir, ¿qué? te volvés, ¿qué? yo sabés, qué divertido, la verdad que, tenía una pinta de que el rato, he estado para eso ya, estaba, ¿sabés qué bueno? no, aparte estaba todo lo del bar, te volvés loca, te volvés loca, sí, bueno, si vés la foto de mi amigo también, viste con todos ahí, está ahí charlando, brillándose muchísimo, en el bar de la cancha, con los muchachos, no, vos te volvés loca, Sofí, no, no, bueno, sí, ya vamos a hablar del tema, de ese peor, porque no pudo mencionarlo, así públicamente, vos una persona conocida, así que, pero bueno, que no, no pudo asistir, si, volvamos al tema este, del hockey, y estás ahí, viendo el partido, de Sanfer, contamos un poco, de ser protagonista, sí, está acá, quedará unos pocos minutos, ¿dónde había? sí, porque está parado, ahí está roce, mucho grito, mucho, que tiro, y más, dos a dos hockey, aparte, la verdad, muy divertido, bueno, y escuchando Sanfer, ahí, que también se está jugando, ¿algo o no? no, Sanfer ya está, y ahora Maiko Castela, uh, me pegó, cerquísima, aquí se fue la, nada, hasta el chiste que ha sido aquí, bueno, no sé, la verdad, yo creo que sí, yo quiero hacer otra pregunta, más largo, el nombre de Maiko Castela, que es un jugadorazo, un jugadorazo, pero yo me quise un poco matar, cuando le dieron la responsabilidad, de, en el partido, que robaron, de contra Inglaterra, los pibes, levantan, llevan, se ponen tres a tres, viene el penal, o sea, es la oportunidad de, verdaderamente, dar la vuelta, y se lo dan a él, digo, ¿qué se siente? podrás decir, que orgullo, con mi hogar, y me confía, pero por otro lado, no es mucho, pero un pibes de 20 años, que debuta. Sí, fue el tema, hice conversa, por lo menos, acá en el mundo, yo trabajo con la mamá, está ahí con Julia, y trabajo en el colegio, y está, que se quería, pero, qué sé yo, para ti, de esos, de los más lentos, que te dicen, después, es verdad que tiene peso, después salió mal, pero, no sé, si salió mal, por decirlo de alguna manera, pero bueno, Maiko después tuvo la revancha, todo se da por algo, y después tuvo, para tener otro penal, y quizás, cuando pasa eso, si, pero yo le decía, pero, ¿viste? y me decía, no, bueno, lo elegimos, porque es el mejor, y qué sé yo, y me dijo, como que, me molesto, no, ¿por qué me preguntás esto? y la verdad que, yo desde este lado, tengo que preguntarlo, no está mal, que lo pregunte, pues, quizás tiene mucho más que perder, que de ganar, porque si, quizás como, le tomó, obviamente que estaba caído, después del partido, por lo que me contaron, no está normal, pero, lo positivo, y lo que, yo creo que el aprendizaje, para él, es que después, fue, lo volvió a agarrar, y lo metió, o sea, que me parece que, la historia tiene un buen fin, de eso, esas cosas, creo que, demuestra, que también, que el equipo, es súper humilde, que, cualquiera, aunque sean campeones olímpicos, lo dejan a Maiko, y la tienen un perazo, porque el equipo, se puede decir que no, sí, tal cual, así que, habla del compañerismo, mucha solidaridad, mucha solidaridad, y mucha confianza, también, mucha confianza, la verdad, que después, cuando él metió el otro penal, como lo abrazaron todos, la verdad, que fue, espectacular, una más, Sofía, que estás ahí, en las entrañas del Club San Fernando, me imagino que, la salida de Lucas Rey, es algo que, y a ustedes, a todos les toca, o no, y sí, qué sé yo, es Lucas, yo el día, les contaba a las más chicas, porque, muchas, parece que lejos, parece que, 45 años, no, no es tan grande, pero, muchas, no lo vieron, quizás, tanto, las más chicas, viste, las que yo entré, o lo que sea, yo le decía, que para mí, era, que, fue uno de los mejores, cinco millones, en el mundo, realmente, y me parece, bueno, nada, hay que hacer una, una despedida, como se merece, fue un jugador, un capitán, en seleccionado, donde, después, supo, también, agarrar un rol diferente, y se la bancó, como un campeón, o sea, que me parece, que son cosas, importantes, para hablar, y para aprender. Sí, y estaría bueno, de saber, que la confederación, ponga eso, un juego, ¿no? Porque, a ver, los Leones, todavía no tuvieron, un partido, como campeones olímpicos, acá en el país, no lo tuvieron, y la verdad, que digo, pero lo que son, medallas de oro, ¿entendés? Es un ruto, en nuestra historia, o puede ser. No, y después, es una camada, que después, nos vamos a arrepentir, de no haberlo, agasajado, como corresponde, porque, la verdad, que, bueno, y aparte, que son campeones olímpicos, toda la vida, no se lo sacan más, entonces, nada, me parece que, mismo, las despedidas, o, los partidos, me parece que, se tienen que hacer más, que acá les hemos que dar más bolas, los belgas, cuando, cuando realizaron el partido en Argentina, me parece fundamental, y no somos campeones. Tal cual, no, tal cual, tal cual, tal cual. Pero bueno, viste que nosotros, somos raros para todos. Sí, bueno, porque, ahora van a decir que no, pero hicieron un agasajo, como una serie, y les dieron un recordatorio, no sé qué, yo, a mí que me importa, sí, tal cual, el cambio, me parece que lo que pasó con Carlita Rebecki, ponele, no te estoy diciendo lo delantero, es que ella era como un extra, pero digo, el permitirle jugar, ¿no?, un partido internacional, ahí en la cancha nacional, con público, eso me parece que esa es lo que vale, ¿no? Es que sí, porque, en definitiva, es donde ella dio todo, bueno, en este caso, representó a la selección, me parece que, en un partido joven, la real despedida, no sé, puede ser que un equipo de Europa, y hacer realmente un lindo partido, una linda despedida, pero bueno, no sé yo, eso también, no sé, no tiene que armar la consideración, no sé, como es el freno, pero a veces somos menos dormidos, un gol de equilíbete en el último minuto, no te puedo creer, creo que fue Saladino, un gol impresionante, bueno, es el 3-2 entonces, el 3-2, y lo delitaron, aquí como, terrible, y me imagino, bueno, eso, me imagino, bueno, y así, está bien, pero que bueno que estabas ahí, estabas acá activo, esto no está cumpliendo, como yo, escúchame, Jeva, River, Ciudad, Banco Nación, Banco Nación, que muy bien, o no, buen torneo, eso, anoche bilata, la continuidad es en el año, y muy bien, la verdad, que vamos con el santo, y me gusta mucho mi banco, el regreso de Lomas, que también, lo voy a, muy buen torneo, si, arquitectura, muy preves, está jugando muy bien, bueno, arquitectura, Sansar, con un partido más, Berlano, Santa Bárbara, y, actúa, que pasó, con un corazón malico, perdón, pero está bien, está bien, es ahí, es el vivo, está muy bien, lo vivo, lo vivo, y, bueno, y las que quieren que acá no les vaya bien, sí, porque así pueden tener la chance de entrar, sí, ya sé, un L, suponete que podés llegar a la final este año, el vitro, ¿contra quién te gustaría que fuera? me gustaría la final contra Jeva, contra Jeva, que es el mío, que es el mío, que es el mío que nos jodó ahí, en la patita, ¿no? no, pero me encanta la partida, con Jeva, la verdad que, no sé, me gusta, son buenos partidos, son abiertos, eso tiene que ser abiertos, deja jugar, sí, la verdad que, quieras o no, salvo algún partido, quizás no esperaron, repaso terrible, pero, me parece que siempre, son partidos que les ponemos las cosas distintas, que, tienen las mejores jugadoras, tienen equipazos, tienen entrenador buenísimo, y más, me gustaría, la verdad, si elijo, me gustaría, un entrenador buenísimo, que, habló muy bien de vos, hace muy poco, de unas notas que, te estuvo dando por ahí, sí, el otro día, estoy charlando acá, y la verdad, que siempre que hablo con él, me tira, me tira muchas flores, la verdad, Marcelo, nada, lo tira mucho, fue justo con él, con el último entrenador, que sube, seleccionado, después más mucho, me saca, pero con él, fue con el último que viajé, así que, la verdad, que le tuvimos mucho cariño, Marcelo, una gran persona, y un buen entrenador. Bueno, Sofía, me acaricé, espero que, cumpla así de una vez, ya pasó un año negra, traeme la camiseta, decime la que le buscó, la camiseta, me quiero, y otra cosa, motivo, motivo, estaba con firma, para la teoría, ellos son dos mentiras, entre vos, Macari, o sea, todos me caminan, las que peor me caminan, son ella, vos, y Mari, ahí se va, sabes que peor me caminan, yo, yo, soy todo, y marco, caballero, también, son las cuatro peores, las cuatro peores, muy lejos. Lópa, tú, pero el otro día, que te voy a contar una anécdota, hicimos cena el jueves, y, y como es, y cuando, y se fueron todas, ¿no? se fueron de entrada, y nos quedamos cinco ahí, charlando, haciendo sobreventas, charlando, charlando, lo cual no estaba, bueno, nos estábamos yendo de la casa donde nos juntamos, miramos arriba de la mesa, y un celular, ¿no? Un Samsung, un Samsung, con el lado de los jueves, entonces digo, esto de pronto, era las dos de la mañana, y, y se me hubiera parecido, no fue el que mandó por la, por la computadora, por el Facebook, nada, entonces yo digo, y claro, me lo llevé a mi casa, al otro día, le mando por, por Facebook, yo, tengo tu celular, o sea, mañana, te va a decir, y la necesitan, no es cierto, o sea, te quiero decir con esto, que si había el celular, y se había la mesa, y no se espera, imagínate si se va a acordar la camiseta, no, no, que me dice, además, me dice, me dice, está en mi casa, tengo dos, me dice, es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo, es buenísimo, la verdad que, ella siempre me dice, que la O, me dice, Macari, porque, es tan tranquila, tan, tan, la antítesis mía, que, me pone nerviosa, pero bueno, la verdad que, no, 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 se me logra con esta nota, pero te quiero preguntar algo más, porque además, estas consuelas de la ciudad, dando vueltas por el país, ¿qué están haciendo? Estamos laburando, ¿qué están haciendo? ¿Cómo es? Con su, en la historia, fuimos, fuimos, la primera vez, a una clínica, en San Luis, y a partir de ahí, nos sentimos, súper cómodas, en ese de la uja, que hicimos en San Luis, el año pasado, nos dimos cuenta, nos gustaba, que compartimos, quizás la misma ideología del hockey, este otro, y, bueno, me llamaron de Río Negro, para capacitar a los entrenadores, allá de los seleccionados, y, y bueno, me ofrecí, de ver conmigo, así que, se sumó, y empezamos ahí, con diferentes lugares, donde nos empezaron a llamar, y empezamos, a ir más por el club, y la verdad que, nada, vamos, capacitamos un poco a los entrenadores, nos piden ciertas cosas, que desarrollamos, como todo, como sistema de juego, o, lo que nos quieran pedir ellos, estamos ahí, con los seleccionados, nos empieñamos, también, una vez por mes, y bueno, está buenísimo, la verdad que la pasamos, bárbaros, nos encanta, espectacular, soy, nos encanta, nos encanta, estamos súper contentas, porque la verdad que, muy buena gente, y estamos mucho oyendo, y aparte que, nada, yo por lo menos, para mí, es un privilegio, estar con Sol, porque, yo a veces la escucho hablar, cuando, damos las charlas, o lo que sea, y son, estamos buenos, porque son dos, dos historias, completamente opuestas, Sol estuvo de los 16, solamente jugó a los 26, Sol fue para mí, dentro del extremo, fue jugada de historia, de Argentina, yo me lo he dado, pero el alma como nadie, porque no, no tenía esa, nadie me tocó, así que, está muy bueno, porque eso lo charlamos mucho, desde los momentos, y que le bajamos a las dedas, de, de que bueno, de que cada uno, el camino puede ser diferente, pero en definitiva, el sueño, es el mismo. Increíble, está buenísimo, me encanta, me encanta, me encanta, gracias, acordado, siempre tienes lo mejor, y bueno, y te deseo lo mejor, también, y que todo, el recambio, además sirva, sirva para que, que no vaya bien, voy a estar con hija, nunca sola en la primera, con el don, así que si me faltaría, te llamo, pues dale, sí, avísame, si le inflo las ruedas, a la silla, sí, dale, te mando un beso gigante, Sofía Macari, desde incluso, donde ya nos anticipó, que Quilmes, le ganó 3 a 2 a Sanfer, bueno, y viste todo lo que contó, de este Sanfer, que ya está clasificado, y de ella misma, que está capacitando, los entrenadores de Río Negro, junto con Soledad García, y también haciendo críticas, por todo el país, un poco de música, y ya volvemos con Mato que yo diré. Hablo de vos, no más, por todo que falta el aire, no sé vivir en paz, quizás yo no sé yo a nadie, y ya volvemos con esa paz, la voluntad de la seguridad, yo no, Gracias por ver el video.